Salvador Pérez ha recibido la mayor cantidad de votos para ser el receptor de la Liga Americana en el próximo huevo de las estrellas a celebrarse en Denver, Colorado el 13 de junio de ese tema estaremos hablando en nuestro programa Hablando de los Dolores Hablando de los Dolores Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son notas de baseball efectivamente en el primer reporte que emitió las grandes ligas acerca de las votaciones para el huevo de las estrellas a celebrarse en Denver, Colorado el próximo 13 de julio Salvador Pérez, el receptor de las reales de Kansas City es el que ocupa el primer lugar de preferencia de los votantes Salvador Pérez ha recibido hasta este momento la cantidad de 694.710 votos equivalentes al 43% de las papeletas emitidas entre los aficionados para la posición de catcher en la Liga Americana después de Salvador Pérez son dos los latinoamericanos quienes acompañan a el receptor venezolano en la preferencia de los fanáticos nos referimos a Yasmany Grandal quien tiene 9% de los votos equivalente a 141.801 votos y el boricua Martín Maldonado quien tiene 112.585 votos equivalentes al 7% de la preferencia de los aficionados recordemos que en esta oportunidad va a haber dos fases en lo que se refiere a la votación para seleccionar a los titulares de los dos circuitos para el juego de las estrellas una primera etapa en la cual está vigente en este momento y que finaliza el 24 de junio en la cual se podrá seleccionar a cualquiera de los jugadores de los 30 equipos en la posición que defienden ellos regularmente estamos hablando de las posiciones de los jugadores de posición y el bateador designado en el caso de la liga americana puesto que los lanzadores son seleccionados por los managers y técnicos de los diferentes equipos una vez esa primera etapa finaliza entonces el día 24 de junio ya el día 27 de junio las grandes ligas van a anunciar quienes son los tres jugadores en cada posición que han recibido la mayor cantidad de votos y en el caso de los jardineros los nueve jardineros que han tenido un porcentaje mayor de selección por parte de los votantes estos pasan a una segunda ronda los tres máximos los tres jugadores que han recibido la máxima cantidad de votos por cada posición y los nueve jardineros quienes serán sometidos nuevamente a la votación por parte de los aficionados para luego entonces escoger a los que tienen la mayor cantidad de votos en cada una de las posiciones de ambos circuitos entonces para este momento en el primer reporte que emitió el día de ayer el 14 de junio las grandes ligas Salvador Pérez es el receptor que la liga americana ha recibido la mayor cantidad de votos ojalá que Salvador pueda mantener esa preferencia y poder entonces asistir a su séptimo juego de estrellas que en su carrera en la grande liga entendería que con ese 43% de votación es bastante probable que Salvador Pérez por supuesto pase a la segunda ronda y bastante existe una gran posibilidad de que sea el receptor quien sea el titular de la liga americana en el juego de las estrellas ahora bien es interesante que hagamos un recorrido sobre cuáles otros jugadores de los reales de Kansas City están entre los jugadores que han recibido la mayor cantidad de votos en su respectiva posición básicamente el equipo de los reales de Kansas City su presencia fundamental es la de Salvador Pérez pero existen otros jugadores que también han recibido algún porcentaje significativo que lo tiene digamos en la competencia para primero que todo ser uno de los tres primeros en su posición y eventualmente por qué no poder llegar a ser el titular para el juego de las estrellas en primer término no tenemos el caso de el segunda base Whit Merrifield quien está obtenido hasta este momento el 6% del porcentaje de los votos y por lo cual está ubicado en el quinto puesto de la selección para el puesto de camarero que en este momento tiene a Marcus Semen de los asesoros de Toronto como el que ha recibido la mayor cantidad de votos específicamente 561.326 votos que representan un 34% de la votación Merrifield entonces está ubicado en el quinto puesto a 6 con un 6% de las votaciones de los electores eso es importante señalar como dijimos inicialmente que Merrifield para poder seguir en competencia requiere quedar al menos entre los tres primeros lugares y para ello tiene que entonces procurar poder digamos superar a mínimo el que está ubicado en tercer lugar que en este momento es DJ Lee Mayhew quien tiene el 9% de la preferencia de los electores si Merrifield puede llegar a lograr ser convocado al juego de las estrellas sería la segunda vez que lo haría en su carrera puesto que hasta este momento Merrifield ha podido acudir solamente a un juego de estrellas específicamente fue en la temporada de 2019 cuando acudió a el juego del clásico de mitad de temporada existen también otros dos jugadores que de los reales de Kansas City que también han recibido un porcentaje que los coloca dentro de los máximos de sus respectivas posiciones y estos jugadores tienen en común que nunca han ido al juego de las estrellas y sería la primera vez que pudieran estar convocados para asistir al clásico de mitad de temporada nos referimos a al Alberto Monde sí que sorpresivamente a pesar de solamente haber tomado participación en siete encuentros en la temporada ha tenido una aceptación del 8% de los aficionados y está entonces ubicado en el quinto lugar de la votación en lo que se refiere a los campos cortos votación que en este momento lidera el 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 paracorto de los Medias Rojas de Boston Sander Bogart quien tiene una la cantidad de 502 mil 629 votos y este tenemos el caso también de Andrew Benintendi que tampoco ha ido nunca a un clásico de mitad de temporada y que en este momento está ubicado en el lugar número 11 entre los jardineros de el joven circuito Andrew Benintendi tiene en este momento un 3% y está muy cerca de poder llegar digamos a ese noveno puesto recordemos que entre los jardineros son 9 los que se eligen para pasar a la segunda fase puesto que Michael Brantley de los astros de Houston que ocupa el noveno lugar también tiene un 3% o sea que la distancia entre Andrew Benintendi y Michael Brantley es bastante corta y quizás con el empuje de los fanáticos de que voten por Benintendi pudiera quizás quitarle ese puesto a Brantley y poder entonces tener aunque al menos el noveno lugar de la lista de los jardineros que en este momento lideran Mike Trout con 706.503 votos Aaron Judd con 538.448 votos y Byron Buxton con 383.178 votos como dijimos ni Adalberto Mondesi ni Andrew Benintendi nunca han sido convocados a un juego de las estrellas lo cual sería la primera vez en sus respectivas carreras que pudieran lograr este reconocimiento ahora bien ¿qué han hecho los jugadores de los Royals para merecer tener la votación de los fanáticos? bueno obviamente que el más destacado sin duda alguna ha sido Salvador Pérez Salvador Pérez hasta este momento de que estamos haciendo la presente grabación ha tenido una actuación bastante destacada está bateando para 285 derivado de conectar 72 indiscutibles en 253 turnos oficiales al bate y entre esos indiscutibles tiene 13 dobletes y 16 cuadrangulares ha pisado en 31 ocasiones y ha impulsado 43 carreras para la causa de los reales de Kansas City sin duda alguna que Salvador Pérez es la bujía del equipo de los monarcas y merece sin duda alguna ser convocado en calidad de titular entre los caretas del joven circuito William Merrifield por su parte no ha tenido una temporada si se quiere digamos tal y como nos tiene acostumbrados sin embargo bueno lidera la categoría de los robos de base tiene 17 almohadillas escamoteadas y batea para un decente 263 correspondiente a 67 hits en 255 turnos oficiales ha tomado parte en los 65 encuentros que ha jugado su equipo y mantiene una recha que lo acerca de más de dos campañas en las cuales no ha fallado a ninguno de los encuentros de los reales de Kansas City Adalmerto Mondesí por su parte como dijimos es un caso sorprendente pues solamente ha tenido siete encuentros en la temporada Adalmerto Mondesí que empezó la presente campaña la lista inhabilitados solamente ha podido participar en esa poca cantidad de desafíos en la presente campaña si bien es verdad que ha tenido un muy buen averaje a 360 conectando nueve hit en 25 turnos todavía se mantiene de bajo en la lista inhabilitados puesto que ha tenido una nueva lesión que le ha impedido poder defender el campo corto de los reales de Kansas City y en relación a Andrew Benintendi que coincidencialmente en este momento también se encuentra en la lista de lesionados por 10 días su temporada ha sido bastante buena puesto que conjuntamente con Salvador Pérez son los que se han echado el equipo al hombro Benintendi y Salvador Pérez son los jugadores que han estado más encendidos durante toda la campaña Andrew Benintendi en estos momentos batea para un respetable 283 producto de haber conectado 62 imparables en 219 turnos al bate tiene 31 carreras anotadas y la misma cantidad de carreras empujadas en los 60 partidos que ha tomado parte para los reales de Kansas City sinceramente considero que Andrew Benintendi tiene los méritos para ser convocado para el huevo de las estrellas pero dependerá en primer término de los aficionados y finalmente de los técnicos los managers de los equipos poder darle esa digamos ese reconocimiento que como les digo será la primera vez que en su carrera Andrew Benintendi tuviese el honor de estar en el huevo de las estrellas bueno de esta manera estamos dando más o menos un primer recorrido sobre cómo le ha ido a los jugadores de los reales de Kansas City hasta este momento en la elección que de los titulares del huevo de las estrellas que realiza los aficionados todavía queda tiempo todavía hasta el 24 de junio puede votarse por cualquier de los jugadores de los Royals y darles el apoyo para que puedan pasar a esta segunda fase y finalmente por qué no poder asegurar su presencia en el huevo de las estrellas a celebrarse en Denver Colorado en el estadio de los Rockies insisto pareciera que Salvador Pérez tuviese relativamente asegurado su elección como el receptor de la liga americana por la cantidad de votos que tiene y por la muy importante ventaja que tiene sobre el segundo y tercer lugar entre los receptores pero hay que ayudar a Merrifield y a Benintendi sobre todo para que puedan acceder a esa segunda fase y ser reconocidos para ser parte de las estrellas del joven circuito en el huevo que se va a realizar el próximo 13 de junio si les gustó el video le agradezco que por favor le den un like y al mismo tiempo aprecio mucho todas las suscripciones que hacen a mi canal Notas de Béisbol para que nos acompañen en esta travesía que estamos haciendo de producir videos de el béisbol de grandes ligas y del béisbol en general y muy en particular si eres fanático de los Royals de todo lo que hacemos en función de dar a conocer las noticias que tengan que ver con los reales de Kansas City soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol hasta una nueva oportunidad de las noticias de Aéreas